¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a su canal. Mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que puedas importar una tabla que está en Internet o que está en una página web para que puedas importarlo al archivo Excel. Bien, nos vamos aquí a datos. De aquí de datos nos vamos a esta opción que dice obtener datos. Aquí hay varias opciones para que puedas obtener datos a partir de un archivo, a través de una base de datos y aquí tenemos esta opción desde otras fuentes y aquí tenemos obtener datos desde la web. Elegimos esta opción y nos pide como puedes ver una URL. Aquí yo tengo la URL para descargar estos estados financieros. Copiamos aquí, pegamos damos a aceptar, esperamos un momento y aquí nos sale toda la posible lista de tablas que reconoce Excel. Ahí podemos visualizar, seguimos visualizando y la tabla que me interesa es esta que aparece aquí. Ahí está y le damos a cargar, esperamos un momento y como puedes apreciar ya tenemos los estados financieros importados de forma rápida. Aquí podemos adecuar el tamaño de las columnas y ahí lo tenemos los estados financieros extraídos desde una página web. Aquí podemos cambiar el filtro y seleccionamos cambiar el filtro y podemos insertar según corresponda en este caso el encabezado para cada una de estas columnas que conforman estos estados financieros. Muy bien amigos eso ha sido todo en el presente video les invito a suscribirse al canal activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos los próximos videos hasta un siguiente video tutorial.